Mateo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Mateo, ¿estás bien? Mateo, parece que está dormido, qué raro Mateo, ¿qué te pasa? Por favor, contrólate No puede ser, eres un ámbulo ¡No, Mateo! ¿Pero qué está pasando aquí? Cristina, ¿qué haces con mi hermano? No, mi amor, lo que pasa es que tu hermana es un ámbulo, ¿no lo ves? ¿Sonámbulo? ¿Pero cómo así? ¿Desde cuándo? Pues no lo sé, yo estoy de igual de sorprendida que tú Mateo, Mateo, despierta No lo despiertes, porque puede ser peligroso Ah, ya, déjalo, yo lo llevo a su cuarto Camina, Mateo, vamos a tu cuarto Ay, Mateo Si supiera cuánto me encantas Tú sí eres un hombre, no como el inservible de tu hermano Y bueno, ¿qué pasó con Mateo? Pues nada, ya lo dejé acostado en su cuarto Muy bien, pero... ¿Sabes qué? Se me hace demasiado raro que mi hermano presente recién ese comportamiento Ay, mi amor Esas cosas son así, a veces pasa Pero ya no te preocupes, mejor vámonos al cuarto Sí, amor, creo que tienes razón Espero que no sea nada de lo que tenga que preocuparme Ay, ya, mi amor Vamos ¿Qué te pasa, amor? ¿Por qué no estás comiendo? No me digas que todavía estás preocupado por lo de tu hermano Sí, amor, lo que pasa es que Esa actitud que él está teniendo no está bien No sé, tal vez podría estar fingiendo solamente para acercárse a ti un poco más Ay, mi amor Ya no te preocupes ¿Sabes qué? Déjalo todo en mi muerte Yo me voy a encargar de cuidar ¿En serio harías eso? Te lo agradecería mucho, en realidad Tal vez con tu ayuda él pueda superar esa aflicción Pero sí quiero que me mantengas al tanto si algún día intenta sobrepasarse, ¿sí? Sí, amor, yo te estaría informando de todo lo que esté pasando Igual, ¿cómo no ayudarlo? Si es mi cuñado Bueno, en eso tienes razón También es tu familia Entonces, ahora que me quitaste este peso de encima, desayunemos Buenos días Mmm, cuñada Te lo hiciste, preparaste la tortilla Qué rico, me aprovecho Me aprovecho Hermano, no sabes Tuve el mejor sueño de mi vida Soñé que estaba con una chica Pero que Enfrente de ella estaba el marido Pero no sabes Cómo quisiera que eso se hiciera realidad Uy, qué hermosa estaba esa mujer Pero cuñadito Puedes hacer silencio a la mesa Y come, por favor Mi amor Bueno, permiso Se me quitó el apetito Oye, Cristina ¿Qué le pasa a mi hermano? Está como que más amargado que de costumbre Realmente no sé Pero cuéntame más de ese sueño La chica es realmente hermosa, ¿cómo dices? Uy, sí No te imaginas Era la chica tan linda Pero muy linda Y no le importaba Que el marido Nos estuviera viendo O nos descubriera Ay, cómo quisiera Que ese sueño se haga realidad Tal vez algún día Encuentre una mujer así Y tenga la suerte Que tiene mi hermano De formar un hogar Pero tal parece que Puede estar destinado A estar solo Por un buen tiempo Pero, ¿sabes? Tus rodillas quedaron muy ricas Muy ricas No digas eso, Mateo Cualquier mujer estaría contenta De estar a tu lado Tú eres un hombre muy atractivo Y quién sabe Quizás la chica de tus sueños Esté más cerca De lo que tú piensas Si tú lo dices Exacto Si yo lo digo Cristina, ven un momento Ya voy, amor Bueno, me está llamando mi madre Buen provecho Bueno, si no quieres Más para mí Andrés Andrés Hermano Hermano, ¿cómo estás? Oye, pero Déjame contarte mi sueño No me has dado la oportunidad De contarte mi sueño Mira que Esa chica era La mujer ideal para mí Buenísima, hermano Pero, ¿sabes qué? La mejor parte Ella Estaba con el marido Y el marido no me decía nada Alfa Espera, espera Detente ahí, sí Tengo que irme a la oficina ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Si hoy es sábado Él no trabaja los sábados, sí Está muy, muy, muy Pero muy raro Mateo ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? No La verdad No estoy bien No sabes qué le pasa a mi hermano Desde la mañana hasta que me evita Pero si yo no le echo nada ¿O sí? La verdad La verdad yo tampoco sé lo que le pasa Pero Tu hermano es muy difícil Ya tú lo conoces Sí Como siempre Pero En realidad yo no sé por qué te metiste con él Pero allá tú que la aguantas Que la aguantas Tú deberías conseguir una que te aguante también No A mí me gusta estar soltera Y peor Si al conseguirme una mujer me voy a convertir como él No Bueno Si eso es pienso ¿Y por qué no te vas a descansar mejor? Mientras eso yo preparo el almuerzo Sí, sí Tienes razón Bueno Pero me avisas cuando esté la comida, ¿sí? Ay, Mateo, Mateo Pero mírate, qué lindo que eres Bueno, yo ya no aguanto ¿Qué? Cristina ¿Por qué haces aquí en mi cuarto? Ay, ya no te hagas Aquí está la chica de tus sueños Ya mejor Dame un besito No, ¿qué te pasa? Yo Yo sabía que mi hermano se había equivocado En meterse con una chica más joven que era Ay, si eso quieres Ay, ya tú te lo pierdes Yo sé que yo también te gusto Cristina Necesitamos hablar Lo que pasó hace unos momentos no vuelve No puede volver a pasar Mira que Mi hermano Va a pensar muy mal Ay Yo no puedo ocultar mis sentimientos Sí, lo sé Pero Es mi hermano Entiende No podemos hacer esto Aunque tú eres una mujer muy linda Aunque Seas la mujer de mis sueños Pero Él es mi cuñada Y él es mi hermano Y no lo puedo traicionar Mira, te voy a contar algo Lo que tú soñaste La chica era yo La mujer de tus sueños Soy yo Y el hombre que estaba ahí Era tu hermano Tú eres un ámbulo Y Como estás dormido Te llevé a tu habitación ¿Qué? Esto no puede estar pasando Yo soy un ámbulo Y que tú seas la mujer de mis sueños No, no Pero tú eres la mujer de mi hermano Eso no está bien No, no, no No puede estar bien Ya, pero no te niegues a esto Ven Dame un beso No No, no, no Esto no está bien No me importa que tu hermano se entere Ven, dame un beso Por favor Solo un beso No Esto no puede ser No Tú no entiendes Nada Solo un beso Por favor No Tú eres la mujer de mi hermano ¿Pero qué está pasando aquí? Cristina Mateo No, hermano No es lo que tú piensas Sí, amor No pienses cosas que no son Que no piense cosas que no son ¿Y qué se supone que debo pensar? Si los encuentro a los dos Abrazándose y besándose En la sala de mi propia casa No, hermano Tú sabes que yo sería incapaz de hacerte daño Mejor me voy Ay, amor Yo no tengo tiempo para tus niñerías Tú sabes que yo Jamás me metería con tu hermano ¿Y entonces? ¿No me vas a explicar Qué estabas haciendo aquí Abrazándote con mi hermano? Estaba tratando de ayudarlo Para que supere su problema Y esa es la manera Segundo Y se supone que yo Tendría que ayudarlo No te entiendo En realidad A veces, Cristina No tengo tiempo Para tus reclamos Me voy a comprar para la cena No te entiendo No te entiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, esto no está bien Ay, no te digas el amor Ya dame un beso No, y si él se da cuenta, no No, no puede ser No Cristina No, hermano Hermano, yo ¿Tú qué? ¿Tú te acostabas con mi esposa a mis espaldas? ¿Sabes qué? Mejor que las cosas hayan pasado así Yo no lo puedo aguantar más Estoy enamorada de tu hermano No, hermano Tú sabes que yo no te fallaría Ella me ha estado buscando Ya desde hace algunos días Y Para mí se hace imposible Yo traicionar tu confianza Ya que tú me ayudas en todo No, no podría Ella está mintiendo No, mi amor ¿Por qué dices eso? Si al fin ya podemos estar juntos No Tú estás loca Yo jamás dañaría a mi hermano Y peor irme con una mentirosa como tú Una falsa No Te equivocas Yo no voy a traicionar a mi hermano No Yo sé lo que está pasando aquí Tú Eres una mentirosa Y una malagradecida Mi hermano jamás me fallaría Porque desde que nos quedamos huérfanos Desde pequeños Siempre hemos estado juntos Así que tú Por falsa y mentirosa Te largas de mi casa en este momento No, por favor, Andrés No me saques de tu casa, por favor No tengo dónde ir Eso debiste haberlo pensado Antes de engañarme Y tratar de meterte con mi propio hermano En mi propia casa ¡Vete! No me saques de tu casa, por favor, Andrés No me saques de tu casa, por favor, Andrés